Música Muy buenas amigos de Youtube Estamos por aquí de vuelta Y bueno, bueno, bueno Estamos en una partida Ranked del CSGO Es mi tercera partida Ranked, estamos por aquí con la Grot 18, la primera ronda Dame un poco el tonto Nos llega nuestro Pueblo Equipo, ah no Es una Una granada De humo Bueno, pues si notáis algo Extraño, esto es un voz, ¿no? ¿Vale? Así que La voz esta no es la que yo tengo Tenemos aquí A este manco Que pues no nos da La verdad Nos cabemos De arma Porque la suya Pues él les ha comprado un arma Y la suya es mejor No hay otro misterio Niño rata Hablando Lo matamos ahí Creo que lo hemos dado un golpe En el tobillo Un sitio muy peculiar Para matar a alguien Ante todo Empezamos bien Con un 2-0 Ase se piensa que no lo hemos visto Pero si que lo hemos visto Lo matamos Y nos pillamos La Deagle La Desert Deagle De este tío A ver que podemos hacer con ella Vamos a este A este Tone A sus notas Vamos No le podemos dar No pasa nada Volveremos a entenderlo Y lo matamos Pues De pura chilipa En realidad Creo que se me han grabado Los FPS Si no me preguntéis Por qué Creo que arriba Podéis ver los FPS Que tengo en el juego Lo tengo todo a tope Bueno Vamos a ver Tenemos la Desert Deagle De la ronda anterior Que al no morir Pues no perdemos las armas Vamos a ver Si hay suerte Esta vez Como estamos oyendo por ahí Ouvimos una P90 Si no me equivoco Todavía mirándonos Están en el mismo sitio De antes Están más atrás Si me llamo Firefox Porque es el nombre Más random Que encontré Por Por ahí Por Steam Y la verdad Es que me parece Un nombre Guay No sé Vamos a ver Sigamos con la Desert Deagle No sé si compremos Algún arma Para decir no No compremos Ningún arma Estamos un poquito El tonto Con el arma Porque siempre Mola hacer un poco El tontito Y bueno Vamos por aquí Para pillarle La espalda Del enemigo A ver Esa es suerte Ahí miramos Como va Este compañero Que quieren eliminar Y nos distraemos Y al entrar Pues nos matan Básicamente No tiene ningún Misterio Me parece que me estoy Dando un curraco Porque Voy a comentar Todo el partido Van a ser 51 minutacos Comentados Me voy a quedar Sin voz Prácticamente Pero bueno Tomate tío Que pone ahí A campear Y no sabemos Por qué Vale Pero ahora mismo Ahora Le hago la olla Mata a uno De nuestro equipo Entonces Este tío Pues lo echamos De la partida Más adelante Porque Es que no tiene sentido Que mate a alguien De nuestro equipo Bueno Le damos al F3 Como siempre Cogemos Unas armas automáticas Una selección automática Porque la verdad Es que Nunca sé muy bien Que pillarme Entonces lo doy Automático Y me olvido Bueno Vamos mirando Si por ahí Pasa alguien Que vemos Que no Vamos por aquí En modo sorpresa Que no se lo esperan Vemos que no han pasado Porque hay fuego La verdad La verdad es que Este tío Este tío es gilipollas Y tiene todo Skins No Este no Este no era tan Era un manco Si Pero bueno Como si Lo bueno De este juego Es eso Que la skin Es skin Que la skin No hace que el arma Sea mejor O peor Venga No lo has visto Vale Por aquí planta Ahí está Lo ciega Se ciega casi A sí mismo Y le vienen Ahora unos cuantos A por él Se tira Que no sé por qué Se tira Sinceramente No tiene sentido Que se tire Es que no tiene Ningún tipo De sentido Vamos aquí Este tío Que está desactivando Ahora mismo Es un poco lager Porque si os dais cuenta Se le ve hasta Lagueada la animación De lo lager Que es el notas Pero bueno Es un ruso Un ruso Un ucraniano O algo de eso No sé Bueno Pues esta vez Vamos a ir por el bravo Así en modo Tranquilo Siempre Intento no repetirme La verdad Vamos en modo Tranquilo Y vamos a intentar Entrar por aquí Porque hemos oído notas Le caemos encima Le reventamos No nos ha ni tocado Ahora decidimos Volver para arriba Creo Arriba Muy muy salmantino Me ha quedado eso Pero bueno Lo matamos Sin ningún tipo De problema La verdad No nos ha costado Nada Lo matamos ahí Agachándonos Cogiendo precisión Miramos Miramos No vemos a nadie Por aquí Ni nadie Vamos ahí arriba Tampoco hay nadie Se inicia una votación Votamos Es que hay gente Que es muy mala Y prefiero tener El bot Que se va a quedar Más o menos vivo Y poder Luego usar el bot Y la verdad Y la verdad Es que ha sido Un poco chorra Porque lo hemos oído Con los pasos Entonces Hemos apuntado Prácticamente Sin mirar Pero bueno Bueno El sniper El enemigo Que la verdad Es que no No veía yo Que azotara Muchos tiros Se pone ahí En la puerta Siempre Venimos por aquí Miramos En los dos sitios De antes No hay nadie Vamos ahí A uno Al cual no podemos Darle El porqué Eso ya es otra historia Recargamos Nos cruzamos A esta que teníamos Por detrás Esta ha sido Muy buena Lo matamos Somos tontos Nos quemamos Un poquito Veimos por aquí Que viene alguien Matamos a este Porque no sé Por qué No me ha disparado Sinceramente No lo entiendo Vamos a ver Si viene alguien No viene nadie Así que nos vamos Y nos pillan Por la espalda Porque han sido Más rápido que nosotros Y nos han pillado Como siempre Un F3 Rico rico Que nos compra Esa Esa AK-47 Que nos va muy bien La verdad Y es escutito Lo bueno es que No sé si lo sabéis El AK-47 Tiene una cosa Muy buena Que es que mata De un tiro En la cabeza Si no lleva La armadura Entonces Es muy buena Por eso Cogemos aquí El control Del bot Vemos que tiene Por lo mismo Que hoy Vamos a comprar Nosotros Solo que Sin armadura Esa es la única Diferencia Pero bueno Miramos a ver Si hay otro bot Pero no Solo estamos Estamos un 3 para 5 Sinceramente Es una cosa Una partida Complicada ¿Qué pasa? Bueno, la verdad es que este tío Por lo que se ve, no sabe que hay que hacer Micro ráfagas en el juego Solo sabe disparar Disparar y disparar No Hace full auto, así no vas a dar Ni un tiro en tu vida No sé Vamos a poner un momento esto Por aquí Vamos a ver La verdad es que lo mata ahí de chorra de cerca Sinceramente, no sé ni como hemos ganado esa ronda Bueno, no sé si te pueden meter ya directamente en una En un nivel superior O tienes que empezar siempre desde abajo y subiendo Eso ya depende de No sé si se basa en En que más o menos como hay que jugar Y te meten unas ligas más o menos medianas O O si eres muy, muy, muy bueno Y ya te meten unas ligas buenas No lo sé Todo está por ver Aquí empezamos a intentar hacer este francotirador Que la verdad es que no se nos da muy bien Aquí lo matamos porque lo habíamos oído Con anterioridad Entonces Lo matamos sin ningún problema Matamos a este Que está ya bajito de vida La verdad Si no me equivoco este Pues ahora nos mata Me di cuenta de que es un bot Entonces Estando en darme cuenta La verdad Empiezo ahí a criticarle Pero me di cuenta de que era un bot Entonces lo cogí Pero no le di Sinceramente Y yo que mira que vi Varios tiros de sangre Pero no Vamos Bueno de momento Estamos en una rachilla ganadora Aquí no sé que arma Pillarme Que sé que pillamos un francotirador Así que nos pillamos la AWP Que la verdad es que Me gusta bastante Con la skin que la tengo Y como funciona Una man muy buena Si no me equivoco Pillo unas veretas Por si acaso Hay que hacer cuerpo a cuerpo Básicamente Ahí pillamos la francotiradora Enemigo Aquí subimos Hacemos el cambio Vamos mirando Y vemos una cabecita Le damos La verdad es que No nos ha visto Directamente Entonces Nos viene de lujo Que no nos haya visto Aquí vuelve el francotirador Nosotros ya estamos preparados Él todavía no Entonces nosotros Le pegamos El tiro de gracia Si no me equivoco Y según lo estoy viendo Yo creo que el audio Se me ha desincronizado Así que Perdonadme ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Es que no nos va Nada mal Con el francotirador De momento Para mí Para mí ese tío No ha recibido Dos impactos Ha recibido Cuatro Pero bueno Es muy falso La verdad A veces te sale sangre Pero no No te da No hay hitmark No sé Se me hace raro Pero bueno Este que no sabe Que hay que agacharse Y saltar a la vez Para Para subir Eso La primera Aquí tenemos A este Que es un motivado Tenemos ahí En un Dos contra uno Está desactivando Y ni se entera Nice 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 Terrorists win Checking all start point Let's go my brother Bueno Seguimos pillándonos La La WP Si no me equivoco Si 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 Seguimos pillándonos Bueno Vamos a ver La verdad Es que A veces Es que No pasa nadie Y la verdad Es que Si te hace complicado Ahí No se Sinceramente Por qué hice eso Voy a haberle matado Con la pistola Perfectamente Pero bueno Tuvimos suerte De que nuestro equipo Pues fue bueno Y lo mató Pero bueno En este caso Nos hemos pillado Este de Franco Que la verdad Es que No sabría decir Si este Más roto A mi me gusta Más la WP Sinceramente Y que nos ciegan No pasa nada Que nos cieguen Que comprobamos Que no haya nadie Por aquí Antes Hay humor No suele ser buena Mía Me quedo un poco Loco Porque pensaba Que había alguien Pero me di cuenta De que no había nadie No sé por qué Aquí la manqueada Más grande Que he hecho En mi vida Sinceramente Aquí tenemos a este Que está de FK Le van a venir Por la espalda Y le van a dar Un cuchillazo Atrás Bueno El video Lo voy a subir En 720 Porque lo primero Pesaría mucho Si lo suba en 1080 Pero lo voy a subir A 60 FPS De tal manera Que Yo creo que 720 60 FPS Está bien Para el CSGO No es mala calidad A ver A esto lo matamos Así un poco De A bocajarro Digamos A este también Un pelín de a bocajarro Pero le hemos dado Un tiro en la cabeza Entonces nos ha venido De lujo No es que ese tiro En la cabeza Miramos para los lados Para asegurarnos De que no hay ningún enemigo Que no la jugamos La verdad Estamos yendo A donde está el enemigo Pero bueno Adentro Llevamos 3 de 5 Va a ser Que aquí a la vuelta Hay otro Entonces hemos matado Ya a 4 Y La mayoría De eliminaciones Del equipo enemigo Vamos por aquí Hemos matado Un 80% Del equipo enemigo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Tiramos el C4 La verdad No me gusta poner la bomba No No va conmigo Cuidado ¡Sniper! ¡Smoke! Y bueno Le vamos por aquí Por detrás Estamos dando la vuelta Solo espero Que me salga bien Matamos a este tío Que la verdad Es que es un Lager Pero de primera O sea No he visto gente Con tanto lag En mi vida La verdad Llevaba Años Sin ver tanto lag Y por mi conexión No es Eso lo tengo bien claro Lo reventamos Pobrecita la cabeza La verdad La verdad es que Por aquí nos matan Pero bueno Quiero que ahora mismo Cogemos un bot Y vamos a por ellos Cogemos este bot La verdad es que No me gusta mucho Porque va con escopeta Pero Hemos tenido suerte Nos lo hemos cargado Y ahora tenemos que hacer Un duelo De uno por uno Bueno De uno por uno En realidad No era uno por uno Pero bueno Tenemos aquí Este frenotillador Tonto Que no se entera Que somos terroristas Si no apalantamos rápido Perdemos Básicamente Entonces Aquí pues Perdemos Porque el tío este Pues no No Seguimos con nuestra AK-47 Ahora es que es una Maravilla de arma Todo hay que decirlo Vamos a ver Vamos por aquí Estos que salen así Puntitos blancos Son bots Todos Creo que hemos oído Uno atrás No Si Hemos oído ahí uno No nos ha visto Así que lo matamos Lo matamos La verdad es que Lo que es cuerpo a cuerpo Digamos No se me da mal Estoy bastante conforme Lo vimos por aquí Para ver si hay alguien Pero comprobamos Que no hay nadie Así que subimos Aquí matamos a uno Bueno Podemos 28 o 9 Si no me equivoco Si lo leo bien Porque Lo estoy viendo con la miniatura Al hacer el botten off Y pues bueno Al ver Hacer la miniatura Se píxala un poco Obviamente No lo me da Para el oro Hay señal La verdad es que Esto de hacer el botten off De un gameplay Tan largo Cuesta Que lo sepáis Estamos por aquí Un enemigo Es el lager este De los cojoncitos No lo matamos Porque es un lager Y los lagers Pues no le dan las balas Aquí nos damos cuenta De que esto es un bot Que esta es la nuestra Que podemos cogerlo ¿Nos damos cuenta o no? Si nos damos cuenta Vale Un poco tarde Pero si Nos damos cuenta Aquí que no vemos Si se la vemos Es en otra ronda Estamos desactivando Pero preferimos matar a ese Y ahora desactivar La bomba ha sido defuso ¡Vamos a los terroristas! Y bueno Por aquí un bot desactivado La verdad es que Desde el equipo Antiterrorista La verdad Tengo la La P226 Puede ser no La PP2000 Si no me equivoco Es la pistola Entonces La P2000 La verdad es que Esta muy guapa La arma Una pasada Aquí nos quedamos Estamos quietos Escuchando Sí Efectivamente El audio Si os lo preguntáis Está muy desincronizado No os preocupéis Lo sé Habría sido demasiado La verdad Habría sido demasiado Matar a ese También La verdad Creo que hubiera sido Matar a todos ¿No? Sí A todos He matado a cuatro Ahí La bomba Está en el grado Dos chicos A la izquierda No hay nadie Entonces Le vamos a dar la vuelta Necesito de la ayuda Aquí Nosotros Necesito ayuda A la derecha Pues bueno, tomamos el control de este bot y tenemos suerte y lo matamos, mi queridísimo Somos nosotros, obviamente Vamos a ver, aquí, no lo encontramos, lo matamos sin ningún tipo de problema Vemos su arma, la cogemos sin querer porque no se nos da cuenta que no es una recortada Que es una recortada, entonces no nos interesa La verdad, no me gustan mucho las escopetas, no se me dan muy bien All clear Echamos la bomba puesta, no sabemos dónde está, lo matamos, no Hemos dado un impacto, lo hemos dejado a 40, yo creo que lo hemos dejado bien, blandito Empezamos a desactivar, pero no, llegamos, nos explota, una pena, pero bueno No puede serlo todo Habrá que ver, vamos a ver La MP7 que si no me equivoco estaba mirando Qué números eran Yo pensaba que eran el 3-2 y efectivamente eran el 3-2 Para comprar rápido La MP7 la verdad que se me da bastante, bastante bien Aquí tomamos el control del bot Si no me equivoco No Aquí me quedo empanado, veo yo que el bot pues no No acierta el tiro Apunta mal Está disparándole a la pared Luego es cuando me doy cuenta de que esto es un bot que no se mueve mucho y pues vamos a por ellos En condiciones Están que estamos oyendo unos pasos que no nos inspiran confianza pues la jugamos la verdad estamos siguiendo aquí unos pasos ahora arriba creo que en ese instante justo me había asaltado el notas entonces jugársela vamos 5 minutos que llevo ya comentados la verdad no está nada 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 mal vamos agachándonos para ganar precisión vamos a seguir a un enemigo pero un poco tarde y lo hemos disparado a la pared en realidad no lo hemos dado a él pero bueno aquí vamos un bot nuestra oportunidad de remontar vamos allá lo matamos oímos pasos encima nuestra si os dais cuenta que no sabemos de quién son y obviamente si solo hay un enemigo pues sabemos que es de ese enemigo como siempre compro automática la M1 a 4 check it check it the entry point target acquired could use some help I need assistance get ready I see them la verdad pero se ven muy bien como lo hemos matado pero lo hemos matado creo que importa poquito a poco pues nos vamos marcando esa pequeña victoria si os dais cuenta vamos a ir vamos a ir vamos a ir flashbang flashbang smoke clear aquí tomamos el control del bot deduzco como siempre perfecto estamos buscando la bomba que no la vemos porque la han metido ahí debajo de un papelito mamones matamos al tío pero no la vemos la bomba de tal manera que no ha intentado desactivar este que tenía la mejora pero pues no no es suficiente la mejora para desactivar la bomba vamos a ir gente incendiario como siempre tomando el control del bot Matamos a uno, matamos al otro Nos quedamos a 10 de vida Nos matan, pero bueno Aquí vienen nuestros compañeros Forma, vamos Con ahí chocándonos La verdad es que, uff, apuntaría chocarse ahí, eh, si me duro mucho tiempo. Vamos con los bots, he decidido que los bots han decidido venir por este lado. Este, pues no lo hemos dado, la verdad, me impresiona, un poquillo, no lo hayamos dado. Vamos en busca del que nos ha matado. Pero, salen dos y nos la lían. Cogemos otra vez aquí, tiene la pepe de bizón, nos cargamos a uno. No, 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 no. Bueno, pues estamos ahí en el podio. Bueno, poquito a poco, pues nos están remontando. Mira que era fácil matar, hacer dos partitas solo. Ganar dos rondas, es lo único que teníamos que hacer, ganar dos rondas. No hay que hacer nada más. Vemos ahí un francotirador que nos intenta dar, pero no nos da. Pasamos de él, porque, pues a esa distancia contra un francotirador, tenemos todas las de perder. Y sin armadura más. Vamos a uno. Pero, por lo que se ve, a las putillas estas, les gustan las esquinas. Entonces, se nos meten ahí a la esquina y a ver quién lo saca. No, 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 no. Vamos por aquí, sigilosamente sigilosos. Vemos que no hay nadie. Vemos que ahí hay dos francotiradores. Saltamos para que no nos den. Aquí no ponos... Hacemos un uno por uno contra un francotirador. Da muy buena idea. Lo del uno por uno contra un francotirador. Pero tenemos suerte y le acabamos dando en la cabeza. Entonces, ha habido suerte, suerte, suerte. Vamos a hacer esto. Por aquí nos hablan, por Skype. Por aquí nos hablan, por Skype. Que por qué me llamo a Five Fox. Bueno. Creo que he escuchado algo. A ver si hay suerte, nos tiran aquí unas granadas de humo. La verdad que son muy puñeteras. Es el primer shooter en el que veo que las granadas de humo, la verdad, pues sirven de humo. O sea, no ves a través de ellas directamente. Es la idea, ¿no? Tentamos subir, pero no nos sale. Y bueno, nos rozamos para que este tío sea capaz de matarlo. Ya hemos visto, pues, que sí. Pero bueno, si os dais cuenta, ya estamos 14-15. Estamos jugando la partida, ¿eh? Ah, no, 13-15-13. Para mí, ganando. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número 2? Estamos listos. Ah. ¿Cuál es tu número 1? ¿Cuál es tu número 1? No. La verdad es que la desincronización del audio es muy bestia, espero que se os salga por la vista previa, cogemos este bot que la verdad es que no me gusta nada, este bot porque tiene un arma que no me gusta pero para nada, el audio, no se, no me parece un arma adecente. Nos acercamos por aquí para escuchar si hay, se han plantado en este lado pero por lo que vemos no, nos tiramos, nos hacemos un plane de daño pero bueno, no pasa nada. Vamos aquí por aquí, por ahí arriba, a ver si es suerte pero no, no les damos porque yo avisé ya de que este arma se me ha dado fatal. Tenemos aquí a este notas que está AFK literalmente. Entonces tenemos suerte de que la bomba iba a explotar pronto porque si no, yo soy un rollo de partida, la ronda. Y bueno, nos ponemos 14-15. Y esta es la ronda final. En esta ronda nos jugamos ganar o perder. Vamos por aquí con nuestras famas. Red neutral. Vamos por la zona de Bravo, por túneles. No nos encontramos a nadie, cosa bastante extraña, la verdad. Matamos a este notas que nos ha visto. Nos vamos por aquí por la espalda. Nos encontramos a este nuestro equipo que hoy se ha cargado a uno. Yo me lo cargo a este con la pistola. Y definitivamente, señores, señores, pues hemos ganado. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.